Bienvenido a toda la banda, yo soy Benjamín y en el vídeo de hoy ahora vamos a ir a entrenar después tengo médico y ya empezamos a comprar todas las cosas para el gran viaje así que quédense conmigo y vamos ya mismo al gimnasio Miren, son las 7 y 10, miren la niebla que hay cielo totalmente gris, mucha niebla, pero bueno, vamos al gimnasio y encima un poco de frío Bueno, ya estamos acá en el gimnasio, vamos a calentar un poquito y arrancamos con dominadas ¡Gracias! 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 están al tanto del próximo vídeo nos vemos gente chau